Hoy no encuentro alguna estúpida razón Para poner en riesgo el corazón Para dejar que alguien entre y se quiera quedar Tal vez yo siempre me enamoro sin querer Dejando ilusiones por doquier Pero yo sabía que al final siempre era yo al que le iba a doler No quiero enamorarme nunca más Admito en el pasado yo me equivocaba Debe ser un besito y no ha pasado nada Pero por poco lo llevé al altar Por su vivirlo yo no vuelvo a curar Ahora que un te amo me puede intoxicar Ahora que por fin yo me logre curar Prometo que con fuego no vuelvo a jugar Porque en cualquier momento me vuelvo a quemar Enamorar Tal vez yo siempre me enamoro sin querer Dejando ilusiones por doquier Pero yo sabía que al final siempre era yo al que le iba a doler No quiero enamorarme nunca más No quiero enamorarme nunca más No quiero enamorarme nunca más No quiero enamorarme No quiero enamorarme nunca más, no me voy a enamorar No quiero enamorarme nunca más No quiero enamorarme nunca más, no, 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 nunca más No quiero enamorarme 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 nunca más